Hola a todos y todas, hoy estoy con el Bullet Journal del mes de abril y vamos con el vídeo. Bueno, aquí lo tenéis, la verdad es que ya va voltando bastante. Vamos a hacer primero un repaso por el mes de marzo. Véis que ya he acabado algunas sagas, ya veis, quedan todavía un par de días para finales de marzo. No sé si acabará algún libro más, pero ha bajado bastante. Aquí veis ya muchos tachados. Y vamos a buscar ya marzo. Ya sé, recordáis, hice esta portada de primavera. Aquí podéis ver el Tuve Leith, que solo he tachado dos de momento, no sé si acabará otro más, pero bueno. Libros que quiero. Los que han entrado, los que he leído hasta el momento que han sido trece. Lo del avance de sagas, este mes he avanzado bastante. Había empezado el mes con negativo, lo acabo con positivo en principio. El Page Tracker, me falta algún día por meter. Aquí podéis ver librazos de marzo, que los he completado todos. Bueno, el esprincitón, que lo tengo a falta de tres huecos, lo termino. Le dije tu propia aventura. Aquí hay 24 horas, 48 horas que hice. Otras 24 horas que hice. Otras 24 horas que hice. Este fue el 24, 48 horas que hice, que acabé haciendo 48 horas con 803 páginas leídas. Y este es uno que voy a hacer el último fin de semana. Y bueno, llega abril, que puse día del libro. Puse así en tonalidades rosas, lilas. Y bueno, este mes hice algo diferente con el que tuve leer. Decidí ponerlo así con estas pegatinas. Y cuando las leo, si los acabo de leer, pasarlo a libros leídos indicando el número de páginas. Y si era físico o digital. En libros que quiero. Libros que entran. Que no sé, yo sí compraré muchísimos ya que tenemos el estado del alma hasta el 11 de abril, por lo menos. El avance de sagas, que tengo que poner aquí los puntos iniciales. Page tracker. Que es que había puesto mayo, cuando realmente era abril. Y he puesto los dos que tengo así sueltos. El variety readathon, que es un libro de todos estos géneros. Y un thriller challenge, que es un libro que se haya hecho película. Y luego este mes son los owls. Como podéis ver aquí, que pica esta pegatina. Y veis las asignaturas con cada tipo de libro que va. Y he escogido este año el SIR, ya que como estamos en la cuarentena y no se puede salir, pues tenía poca variedad de libros. Y he escogido esto. Tengo ya puesto uno y esto es que hay que dejar un número de libros al azar para que se salga. Y este le da en la oscuridad y aún no lo escogí. Y bueno, tenemos por aquí, que sería cursos, seminars and training. Que tenemos estos tres y todavía no he decidido cuál voy a escoger. Y bueno, hasta aquí el Bullet Journal del mes de abril. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me a gusto, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.